¡Vamos a ir! No, ni la distancia podrán separarme de ti Ni nada en este mundo que pueda alejarme de ti No es pecado quererte así No hagas caso lo que te hable de mí Ni nada en este mundo que pueda alejarme de ti ¡Vamos a bailar, señores! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a alejarnos! ¡Vamos a bailar! ¡Cisura! 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 ¡Eso! ¿Cómo lo bailan las chicas solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Eso! ¡Ha dicho solteras, no madre solteras! No, ni la distancia podrán separarme de ti Ni nada en este mundo que pueda alejarme de ti No es pecado quererte así No hagas caso lo que te hable de ti Ni nada en este mundo que pueda alejarme de ti Ni nada en este mundo que pueda alejarme de ti ¡Cisura! 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 Porque te empeñas en decir que te iba a nuestro término Que tú bien sabes que jamás eso será Solo mi amor yo te entregué y mi vida yo te di Porque en tus brazos yo que en ti lo cae el amor ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que me aleje? ¿Cómo puedes que me aleje? ¿Cómo puedes que me aleje? ¡Muébete, muebete! ¡Baila y goza! ¡Muébete, muebete! ¡Como lo baila! ¡Muébete, muebete! ¡Como lo goza! Sigue la canción de los vecinos Con la voz de Cani Hamra La firme Bienvenidos señores y señores Cuéntate, acuérdate Y la mano arriba, la calma arriba Los brazos arriba, las calmas arriba Son tus ojitos que ayer me miraba Mi miraba de los ojos de copita Que ayer me besaba Como los extraño, queridito mío Como los extraño, conocido mío Son tus ojitos que ayer me miraba Besar un poquito que ayer me besaba Ojalá la mañana siga mirando Ojalá la mañana siga besando Torte, torte Y la gente sigue llegando ¡Canto! 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 Son tus ojitos que ayer me miraba Que ayer me miraba Que ayer me miraba Que ayer me besaba Como los extraño, queridito mío Como los extraño, amorcito mío Son tus ojitos que ayer me miraba Que ayer me miraba Que ayer me miraba Que ayer me besaba Ojalá la mañana siga mirando Que ayer me besaba Con tus ojitos que ayer me miraba Con tus ojitos que ayer me miraba Que ayer me miraba ¡Arriba a todo el mundo! ¡Cómo baila! ¡Cómo pasa! Si quiere' ¡Que si quiere' ¡Que si quiere'en! Ahí está la gente chávere que está brindando los saltos Feliz Argonzalita A nombre de los bravos Los bravos de la construcción Y los imbatibles bravos de la pandemia ¡Y hola! No importa que tus ojos no me miren No importa si me marcha hacia mí No quiero ir a esconderme en tu camino Quiero tu día fiesta regresar Hoy tarde será lluvia Nuevo amor tendré Entonces llorarás como lloré por ti Hoy tarde será lluvia Nuevo amor tendré Entonces llorarás como lloré por ti ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, gana, gusana! ¡Y eso! Será lluvia Nuevo amor tendré Entonces llorarás como lloré por ti Hoy tarde será lluvia Nuevo amor tendré Entonces llorarás como lloré por ti ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Y eso! No importa que tus ojos no me piden, importa si te mandas ya de mí No quiero ir al poder de tu camino, pero tu día empieza a regresar Hoy tarde será guía, un nuevo amor tendré, entonces llorarás como lloré por mí Hoy tarde será guía, un nuevo amor tendré, entonces llorarás como lloré por mí Hoy tarde será guía, un nuevo amor tendré, entonces llorarás como lloré por mí Y un segundo amor Y un segundo amor Y un segundo amor Gracias.